El Guarache Oaxaqueño Claro, ya andamos en busca hoy de dar una ayuda Un reconocimiento a su gran labor Y con estas bonitas flores que se niegan a morir Órale, más y más colores de flores hermosas Ahí está Esta flor de angelito, pues aquí hay mucha Hay bastante todavía aquí Un hombre que busca ayudar a gente humilde que vive en las montañas Buenos días, buenas tardes tío Buenas Tío ¿Le digo qué es lo que está haciendo? Estoy meto un poco la flor ¿Esta flor no la fuiste a vender? Esta y granada también ahí Cuando hay, acabo de vender Poco, porque ya no cuento trabajar Híjole Ya tengo 91 años ¿91? ¿Cuál es su nombre? Faustino Morales Ramírez Tío Faustino Sí Mire, me da mucho gusto haberlo encontrado tío Me dio mucho gusto que lo encontré por aquí trabajando Sí, pues Mire, traigo una ayuda Ah, sí, sí, sí Es de parte de nuestros paisanos que están en Estados Unidos y demás gente Ah, sí Sí Gracias, señor Yo pensé que me iba a dar una hora con la pala No Con coa Ah, esta es la coa Sí Ah, bueno, sí tío Faustino Faustino Morales Ramírez Esta flor está muy bonita esta Está bonito Sí Le digo tío Sí Podemos pasar a su casa para entregarle la ayuda Una ayuda de parte de paisanos que viven en Estados Unidos Ajá Sí Sí Ya usted me va diciendo por dónde Sí tío Bueno, pues yo sigo aquí acompañando a tío Faustino Ajá De hecho, él sí me logró escuchar Pero sí, lo acaba de comentar que él escucha muy poquito Ahorita lo voy a seguir acompañando a él Tío Faustino ya me invitó a pasar a su casa Pues vamos a pasar para la parte de adentro Tía ¿Me puede decir su nombre? Tío Sí tía ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Julia Velasco López Ah, tía Julia Sí Ah, qué bonito Sí Y lo repito, pues estoy en un lugar donde los tíos en su mayor parte Hablan lo que es el misteco, zapoteco Tío Faustino Favor de recibir el pan, tío Ajá Ahí lo puede recibir, tío Ay, bueno, gracias Sí, tío Sí Tía Tía Julia ¿Puede recibir el queso, por favor? Muchas gracias 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 a ustedes Sí Por aquí tía Julia ya preparó lo que es la carne Aquí tiene lo que es cebolla y ajo Y además las papas y el orégano Ahora Ya cayeron lo que son las papas La cebolla y el ajo ya queda abajo y lo que es el aceite Ahora Ya está cayendo lo que es la carnita Ahí encima de lo que son las papas Y todo listo ahí en lo que es la lumbra Ya luego a darle vuelta y vuelta Ahí está Y ahí va lo que es el orégano Le da un sabor especial aquí a lo que son las comidas Órale Bueno, la carnita, papas, todo quedó ahí Los tíos ya están probando los alimentos Y es que se va haciendo tarde Gracias, eh Voy a probar un poco, tío Bueno, ahí voy, tío Gracias Está muy sabrosa la comida, tío Gracias Sí Está luciendo aquí con su machete Yo pensé que era un cuchillo Órale Ahí está, mire, tío Eso Ahí está, ¿verdad? Ya Oiga, el machete sí es para, sirve para todo, ¿verdad, tío Faustino? Sí, para todo, sí Está bien, tío Provecho, tío Provecho para que disfruten sus alimentos, tío Ahí está su pan, tía Ajá, sí Gracias Provecho Sí, tío De veras me da mucho gusto ya colocar lo que es la ayuda aquí para tío Faustino, para tía Julia Ya lo demás lo dejamos en lo que es la mesa Voy a comenzar con tía Julia El Guarache Oaxaqueño Un canal Digno de imitar Le digo a tía Julia ¿Puede recibir este dinero, tía? Dijo, lo deseo Muchas gracias, tío Muchas gracias Sí, tía Sí, gracias, tío Oí, usted no da cuenta de trabajar Sí, tía Julia Muchas gracias Cuando no un digo así, está todo un uno, cada uno Yo es que hay una, dice Ah, sabía La señora que se está todo dejando de cañar No se queda que va a cañar Eso con Con Este Oficina aguantamos trabajar, vienes a ayudar y muchas gracias y Dios te ayuda más para usted, implica más. ¿Sitio? Sí. El Guarache Oaxaqueño, incansable héroe, sin rostro y sin capa. Andamos ya en busca hoy, pues de dar la ayuda. Y por aquí es donde acabo de llegar, de hecho al parecer pues no hay nadie. Pero si logro ver un poco de humo, vemos una puerta hecha de pura lámina. Por ahí está la tranca que es un bonito tronco y la leña que no puede hacer falta. Y por aquí está nuestro amigo. Ellos como siempre dándonos unas hermosas bienvenidas, como diciéndole pásale, aquí estás en tu casa. ¿Verdad? Bueno, pues sigo moviendo la cámara. Al parecer aquí es un lugar donde pues no, no ha llegado la luz eléctrica. Hay leña, una vela al fondo. Ahí tenemos la vela, una escoba, hay un petate y al fondo pues están unas cobijas. Sí, vemos que no hay ningún foco, por lo tanto la única electricidad o la luz es la que entra a través de aquella ventana o de la otra puerta donde estaba yo ahorita parado. Y lo más seguro es que se alumbren con esta vela. Ahí vemos que ya viene alguien. ¿Eh, tía? Buenos días, tío. Buenos días, buenas tardes, disculpe, ya andaba por aquí. Oiga, ¿usted vive aquí en esta casita? Sí, yo vivo aquí. ¿Ah, sí? Sí, fue que fui al molino y luego encontré unas leñitas tiradas por allí y me las traje. Está la leña, poco a poco va haciendo un montón de leña, tía. Sí. ¿Cuál es su nombre, tía? Elia. Tía Elia, tía. Oiga, otra pregunta. Y bueno, pues es que pues me estoy basando a lo que estoy viendo aquí en su casa, tía. Sí. Veo una vela, tía. Sí, con esa vela me alumbro de noche. Así es que aquí no tiene usted electricidad, tía. No, no tengo. Una pregunta. ¿Y sus demás familias, tía? Bueno, pues este, tengo mis hijos que Dios me dio a peco. No, no, no están aquí. Viven lejos. Y es, vienen cada cuatro o cinco años. Cuando pueden, vienen. Cuando no, pues no vienen porque pues tienen su trabajo, su familia que mantener. Y aquí estamos en un lugar pobre que no hay trabajo. Pues yo, este, vivo sola aquí. No tengo más. Mencionó que es que la puerta está muy pequeñita, tía. Pero ahorita paso. Sí, con cuidado nomás. Está bien, tía. Me tengo que, híjole, agachar un poquito. Y más que la puerta tiene este filo. Vamos a pasar, ya que la tía Elia nos está esperando. Ahí viene el doggy otra vez. Hace de aquí su dichosita casita. Mire, aquí vivo yo en esta humilde casita. Él lo mencionó. Aquí no hay cama. Pues aquí no está la televisión. Al parecer, pues ya moviéndola. Pues la cámara, tía, únicamente veo su mesita. Y la tía, pues, híjole, aquí lugares donde hace mucho frío, la tía se protege a base del carrizo primero. Hay trapos, pero pues todo por aquí es donde pasa. Y ya lo demás, pues, es pura lámina y un poco de madera. Aquí te muestra la ayuda urgente que necesita la humilde gente de Oaxaca. Allá al fondo, veo unas tías que están muy apuradas y cortando lo que es la yerbita. Buenas tardes. Buenas tardes. Veo que están apuradas. Sí, arrancando el pastito. Arrancando el pasto. Sí. Es que si dejamos crecer el pasto se va para arriba, ¿verdad? Sí. Ya no se puede caminar. Ya no se puede caminar y la otra. Venía yo mencionando que se mete la culebrita, algo así. Le digo, ¿cuál es su nombre, tía? Me llamo Silvina, ¿verdad? Ah, tía Silvina. Pero tía Silvina sigue muy apurada. Está muy apurada, tía Silvina. Qué bueno. Como decía por ahí mi papá trabajando y platicando. No perder el tiempo. No perder el tiempo. Y la otra tía, ¿cuál es su nombre, tía? Tía Josefina, ¿verdad? Tía Josefina. Sí. Pues por aquí pasé a visitarlas, a platicar tantito con ustedes. Es que miren, yo traigo una ayuda. Esta ayuda es de parte de nuestros paisanos que se encuentran ahí en los Estados Unidos. Y espero me la puedan recibir, tía Josefina. Sí. Muchas gracias por todos los paisanos que visitan los Estados Unidos y a ustedes que nos trajeron por ahí. Muchas gracias a ustedes y a nuestros paisanos que no se olviden de nosotros, de la tercera edad, que lo necesitamos, trabajamos mucho en el campo también, pero lo necesitamos. Y que Dios les bendiga. Gracias, gracias, tía Silvina. Dios les bendiga y que les dé más fuerzas para seguir trabajando. Tía Silvina, dígame lo que le pasa, tía Silvina. Estoy muy agradecida que me visitan porque mi vida me viene a visitar. Dice tía Silvina que está muy agradecida que alguien la visita porque nadie las viene a ver. Sí, tía Silvina. Y para eso esta visita, para acompañarlas. Gracias. Aquí es donde ya coloqué lo que es la ayuda para tía Silvina. Aquí para tía Josefina, pues ya quedó todo aquí, lo que es en el petate. A un ladito se queda lo que es el jabón y por aquí hay más ayuda. Ahí está. Comienzo con usted, tía Silvina, a favor de recibir estos mil pesos. Ahí están, mire. Muchas gracias. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos nuestros paisanos y a ustedes también por darnos dando la ayuda porque también es trabajo. Gracias, tía. Gracias. Con permiso, voy a pasar con tía Josefina. Tía Josefina, le voy a entregar mil pesos, a favor de tomarlos. Muchas gracias. Sí, tía. Muchas gracias a ustedes y a todos nuestros paisanos que están trabajando por ahí, que están trabajando, que se cuiden mucho, para que Dios los siga protegiendo y sigan trabajando bastante. Sí, tía Josefina. Inscríbete a su canal y así apoyarlo para que continúe con su admirable trabajo. Se acaba de recibir su pastel. Muchas felicidades. Ya cumpliendo más años y esperando que el tío cumpla muchísimos años más en este gran festejo, en esta gran mañana que se está festejando al tío. Que tanto para mí como para ustedes, de donde quiera que vayan, su bendición de él, les ha de alcanzar y proteger. Esos son mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias por los bonitos deseos. Vemos este festejo, el tío está encontrando sorpresas. Sí, tío, puede jalarle ahí. Híjole. Saben la obra que van llevando. Esa obra algún día, algún día va a llegar a la báscula y el santo ángel de la guardia, en vez de hablar, se va a reír a carcajadas por sus buenas obras y ustedes. Que Dios los bendiga, en nombre de Dios. Ahí al fondo vemos una casita. Y aquí tenemos un nuevo momento, un nuevo video, una nueva oportunidad hoy para compartir cosas bonitas. Y vemos a una tía que está muy apurada aquí con los pollos, gallos y gallinas. Pues al parecer ya comenzó a darle de comer a los animalitos. Faltan los chivos y el burrito. Pues es la hora que comen ellos. Buenos días, tía. Buenos días. Veo que está apurada con los pollos, tía. Sí, pero sí. ¿Por aquí es donde vive? Sí, por acá. Disculpe, tía. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Francisca Victoria. ¿Tía Francisca? Sí, pues. Mire, tía. Mire, tía, fíjese que pues por aquí tantito ya pasé al patio de su casa. Es que viene una ayuda y es de parte de nuestros paisanos que están en los Estados Unidos. Hay mucha gente en otros lugares que están enviando ayudas, tía. Y fíjese, tía chica, tía Francisca, que hoy me gustaría que usted recibiera esa ayuda, tía. Pues, gracias, es que se acordaron, pues. Y yo, pues, aquí nomás vivo sola. ¿Cuántos años tiene usted, tía? Yo tengo como 76 o 77 por ahí. Ahí vamos, en rumbo a los 80, tía Francisca. Ah, por ahí está el firulais, tía. ¿O cuál es su nombre, de aquel? Sí. Muchas gracias, tía Francisca. Bonito detalle que esta agüita que tengo ya en mis manos, tía Francisca, es de esta olla y la cual se ve que tiene mucha historia, tía. Sí, mira usted. Está bonita la olla, tía. Está bonita, mira usted. Con permiso, tía. De una vez tomo. Voy a tomar el agua. Sí, pues, gracias que vienes a visitar, porque, pues, yo aquí no estoy sola, aquí ninguno. Nadie viene a visitar, pues, me puse. Por favor, tía, va a comenzar a recibir, para que reciba esta bolsita. Ahí viene la carnita y, además, por aquí viene el pan, tía. Ah, me puse más bien. El pancito, tía. Permítame tantito, tía, le voy a entregar el queso, nada más que no sé dónde se quedó. Disculpe, ya fui por el quesillo. Bueno, porque hoy viene el quesillo en esta bolsita, tía. Y va a recibir también, por favor, tía Francisca. Ay, muchísimas gracias. Ya puede tomar una empanada, tía, porque nos están esperando. Sí. Ahí están esperando, tía. Están esperando, mira usted. Están esperando, tía. Muchísimas gracias, que me digas de comer. Primero Dios, tía. Sí, por favor. Veo que está aquí el atole de avena, hasta frijoles, tía. Sí. Aquí está lo que pica. Los once. Pues todo bien rico. Ahorita, tía, si gusta, le puede poner frijoles o picante, tía, como guste comerla. Sí, gracias. Aprovecho, tía. Ah, gracias. Ahí está la quesadilla, y lista para ponerle picante. Acompañando aquí a la tía Francisca. Ahí está lista. Tía Francisca, aprovecho, tía. Está bien deliciosa. La tía, ya se está acabando su avena, tía. ¿Dónde? Ahí se queda la ayuda en el petatito. Al fondo están los tenis, tía. Ah, bueno. Ahí se queda todo, tía. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tía. Que Dios le bendiga en su camino, en todo donde va a usted, porque solamente Dios lo está cuidando. Gracias, tía. Primero Dios, tía. Porque yo como me encuentro solita con Dios, me comiendo, porque pues no hay más quien. Gracias, tía. Primero Dios, tía. Sí, gracias a Dios que lo cuida sus caminos. Qué bien se siente cuando los abuelitos nos dan sus mejores deseos entre bendiciones, cuidados. Como la tía Juana que dijo que pues tenga uno cuidado en los caminos que uno va. Gracias. Al igual que todos ustedes con sus comentarios, que siempre son con muy buena vibra. Ahí vamos llegando, donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias. El guarache oaxaqueño. Ahí lo tenemos. El festejo apenas inicia. Hoy con una entrega de casa. Órale. Y de este lado ya vienen las festejadas. Ahí las tenemos, miren. Yolanda y sus pequeñas. Cuántas lágrimas han derramado. Y claro, por aquí ya vienen los muebles. La tradición ya bailando los muebles. Y sí que pesa. Híjole. Ahí está. Ahí va el cartón de cerveza. Ya lo vi. Ya vi el cartón de cerveza. Sí, pues el festejo es de esta forma. Claro. Muchas gracias suscriptores y seguidores. Hoy estamos entregando, hoy estamos entregando casa nueva. Bueno, pues a Yolanda le entregamos las tijeras. Porque en estos momentos, ahora sí, a cortar el listón y a recibir, sí. Casa nueva. Ahí tenemos este gran festejo. Y nueva pues es de esta forma. Ahí estamos. ¡Aquí, mamá! ¡Gracias! 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 Ahí, híjole, pues gracias. Tío, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que están presentes en este día tan especial para mí, para mi familia. Porque realmente, pues, es una gran bendición y pues darle gracias a Dios en este momento, ya que gracias a Dios me hizo este milagro prácticamente. Realmente, realmente, realmente lo necesitaba con mis hijos. El guarache es como un ángel, porque realmente estaba yo desamparada prácticamente. No teníamos nada, absolutamente nada. Nos quedamos en la calle y pues, miren, me cayó este, el guarache me ayudó y créanme que es una bendición, gracias a todos los suscriptores que nos apoyaron, que hicieron realmente, pues, un sueño hecho realidad. Y pues, que Dios los bendiga a todos, que Dios les dé fuerza, que Dios les dé trabajo, porque esto es un sueño hecho realidad. Y muchísimas gracias. Y de verdad, muchas gracias, suscriptores y seguidores. Y vamos por más. Gracias, Dios. Gracias, suscriptores. Gracias a todos. El guarache oaxaqueño, un canal que tienes que ver. Gracias y claro, me despido con la frase de siempre. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.